Hola que tal chicos, bienvenidos un nuevo día a mi canal, que tal como están mis valkis, mis queridos valkis El día de hoy les traigo un gameplay de otro jueguecito de terror que se llama Teleforum Lo vi en una página de juegos, de juegos gratuitos y así, como que publican así juegos interesantes Lo descargué en Steam y la verdad es que ahora sí que no me quise meter ni ver un poquito del gameplay ni nada No sé ni de qué va, así que no tengo idea de cómo se juega ni nada, entonces pues vamos allá, let's go Juliana, vale, este es el edificio Eh, ¿estás grabando? ¿Empiezo a grabar ya? Sí, es mejor tener todo el material posible Podemos editarlo después Voy a aumentar un poco aquí Ahí, ahí está bien Vale Vamos al sexto piso, ¿puedes darle al botón? Sexto Oh ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? ¿No te parece mal molestar a una viuda? Solo estaba pensando en lo que pasó ¿Tienes autorización para esto? ¿Autorización? ¿De qué hablas? Nunca prueban historias sensacionalistas como esta Tienes que llevarles el material completo ¿Lo pillas? Si ya está grabado, es más difícil que lo rechacen Fue muy raro Tú no lo viste, ¿verdad? Solo me contaron cómo ocurrió Lo que usó para, ya sabes Como que alguien mató a alguien O algo así Qué suerte Ojalá yo no lo hubiera visto Lo has oído, ¿verdad? Le dio a Celso Una cinta VHS ¿El operador del video? Sí Celso tenía que emitir la cinta Pero no pudo Por problemas técnicos Y entonces Ocurrió Ah Ya hemos llegado Vamos Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Está muy alto esto, ¿no? Vamos a bajarle un poquito Un poquito Vale Vamos al apartamento 608 Es fácil de recordar Acércate a la zona iluminada No creo que sea por ahí Creo que podemos hacer una buena toma Junto a la ventana Bueno, volvamos Tienes razón Bien visto Alguien ha estado Viniendo a fumar aquí Mira el cenicero Ni lo menciones Llevo tres años Sin probar la nicotina Venga Sigue el pasillo Creo que es ese apartamento De ahí Ya estamos Venga ¿Está todo listo? Puedes grabarla Abriendo la puerta Y eso Toco a la puerta O llamo al timbre Que queda mejor en cámara No lo sé Bueno Tocamos la puerta Me pregunto Si querrá hablar Con desconocidos En estos momentos Espero que la cámara No haga nada raro Durante la entrevista Si no quiere visitas Las va a tener Por sus ovarios Sí o sí Voy a intentarlo otra vez Oiga Señora Señora ¿Estará en casa? Ferreira La llamó Después de que ocurriera No creo que haya salido De casa Desde ayer Venga A la tercera Va la vencida ¿Qué queréis? Hola Señora Martins Somos del canal 8 Hemos venido a darle el pésame ¿Hace falta una cámara para eso? Estamos grabando un programa especial sobre Walter Un homenaje Una especie de documental ¿Sabe? Después de tantos años en la cadena Y queríamos Queríamos hablar con usted sobre él Sobre lo que ocurrió Ya Vale Entrad Puede que me venga bien hablar de ello Muy bien pensado Súper ¿Cómo se dice? Tienes que buscarte la vida Si quieres durar en este trabajo Súper persuasiva La mujer Vamos Antes de que cambie de idea Gracias otra vez por recibirnos Señora Martins No mames Casi no se le ve la cara Silva grabará nuestra conversación ¿De acuerdo? Ahora Me lo tengo que pensar ¿Qué? ¿Quieres tomar algo? ¿Té? ¿Café? Oh Un café me vendría bien Un cafecito Se me antojó Voy a prepararlo Se te ha escaqueado Escaqueado Olvídalo Vamos a echar un vistazo Mientras podamos Asegúrate de grabar Todo lo que Te llame la atención Hay mucho material aquí Mira esos títulos Grado en periodismo Especialidad en comunicación Walter se había formado bien Creo que la señora Martins también Qué pena Sería una pena tener solo planos de la misma pared Echa un vistazo por la habitación ¿Vale? No mames Está todo oscuro Usa las teclas AD Ajá Y esto para explorar Ok Ah, ok, ok, ok Creo que esta toma ha sido buena Este televisor tiene algo extraño Creo que cayó un rayo cerca el otro día Puede que se haya estropeado De hecho Creo que fue el mismo día Que Walter Ya sabes ¿Va a llover hoy? No lo creo El gallo no piensa lo mismo Mira Ah Estos gallos nunca aciertan Supongo que podemos usar esta forma Para crear un ambiente Un reproductor de video Qué pasada ¿Cuánto costará uno de estos ahora? Unos dos millones de cruceiros ¿Cruceiros? Creo que más Walter pidió un préstamo para pagarlo Me lo contó una vez que me llevó del trabajo a casa Eh La estoy oyendo llenar el filtro de agua Voy a volver pronto Revisa todo lo que puedas ¿Esto qué es? No sé, ¿no? No me deja clickear en nada más Y aquí Hay muchos libros en esta casa Algo interesante Hay un libro que no acaba de encajar aquí A ver Es un manual de electrónica Hay una página señalada sobre el tubo de rayos catódicos El TRC Las páginas están sueltas Hay un perrito, mira Bien Necesitamos una buena toma de pólvora Walter llevaba una foto del perro en su cartera Le enseñaba como si fuera su hijo ¿Pólvora? ¿Se llama pólvora? ¿Por qué le pusieron así? Tú conocías mejor a Walter ¿Le gustaba mucho leer? Se leía casi todos los periódicos a diario Supongo que estos libros son de la señora Martins Mira esta foto ¿Un paisaje? No es un paisaje especialmente bonito Y está borroso Esta foto tiene su historia Lo presiento Puede que le pregunte sobre ella en la entrevista El café está casi listo ¿Tú quieres uno? Sí, por favor Como quieras ¿Entonces ¿Se lo ha pensado? Sí Vamos a acabar con esto Genial Empezamos ahora mismo Vamos a grabar la entrevista en esa silla silva Pues bueno ¿Lista? No, pero da igual De acuerdo Empezamos en 3, 2, 1 Estamos con Adriana Martins Esposa de Walter Martins Nuestro querido colega que nos dejó de una forma tan trágica Accedió a concedernos una entrevista en estos momentos tan difíciles Esta casa parece dar cuenta de lo que vivisteis juntos El televisor parece algo raro Vamos a preguntarle Walter le dedicó buena parte de su carrera profesional a la televisión No he podido evitar fijarme en ese televisor ¿Eh? Sí Hubo un apagón ese día Cayó un rayo muy cerca justo después de la emisión Casi me da un ataque al corazón No funciona bien desde aquel día Lo dejo encendido para que la casa parezca menos vacía Hemos visto un manual de electrónica Walter era un lector voraz ¿Qué había estado leyendo últimamente? Adriana Había estado paseando por la casa con un manual o algo parecido Creo que era un manual de electrónica No dejaba de trastear el video Me di cuenta porque dejó incluso de leer los periódicos Gabeleta sobre el televisor Había tormenta, ¿verdad? Sí A ver Recuerdo que cayó un rayo cerca cuando Cuando La foto borrosa en el estante Hay una foto algo curiosa en el salón Ah, es la primera foto que intenté hacer de los dos Monté la cámara en un trípode Y la programé para hacernos una foto Entonces apareció de la nada un pájaro Creo que estábamos demasiado cerca de su nido El pájaro se volvió loco contra la cámara Después de hacer la foto Luego nos atacó a nosotros El resultado fue ese Un retrato en el que ninguno de los dos aparece Menuda fotógrafa estoy hecha A él le hizo tanta gracia que lo enmarcó A mí también me lo parecía Mira, lo siento Pero no creo que pueda seguir Por supuesto, señora Martins Ya hemos grabado suficiente Era tan especial Tan inquieto Nunca pensé que Nadie se lo esperaba, señora Martins No puedo imaginarme a Walter con un arma Ah, se autofunó ¿Un arma? ¿Qué arma? Walter no tenía ninguna ¿El arma? La usó en la emisión del programa No usó un arma Sé que fue terrible Pero le vi apretar el gatillo Eso es lo que te contó Ferreira, ¿verdad? Aburcado ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dios mío Lo sabía Desde que llegó con esa maldita cinta La cinta que quería emitir Celso examinó la cinta en el estudio Parece que la película estaba quemada o algo así Esa no era la cinta No la original Era una copia ¿En serio? ¿Aún conserva la original? Sí Es esta No sé lo que vio en esta cosa Y tampoco sé de dónde la sacó Walter me hizo prometerle Que no la vería nunca Él la ponía solo cuando yo no estaba en casa o de madrugada La música está cambiando Se está poniendo más oscuro ¿Querréis verla, no? Para el programa No creo que sea una buena idea Pero estoy demasiado cansada para intentar convenceros Yo voy fuera a fumar No quiero ni oír esa cosa Es como Como el aro Que si ves la cinta Llegas a Amara Ya está Tenemos una buena historia con esto Parece que has visto un fantasma Te quedas, ¿verdad? Sí, tengo que saber ¿Qué demonios está pasando aquí? Sabía que había hecho bien el traerte conmigo Vale Esto es lo que vamos a hacer Grábame mientras veo la cinta Así tendremos más tomas Podemos insertar contenido de la cinta al editar el video Don't You're looking common sense Dice No lo hagas Estás perdiendo la cordura Voy a ponerlo aquí Espera Para que se vea Para que se vea Ahí está Ah, no la puedo mover Ahí está Aquí Sí Vamos a despejar esto Vale, vamos a empezar Vamos a grabar mis primeras impresiones Podemos retocarlo al editar el video Venga, voy a ponerlo Está empezando Seguro va a voltear Y se va a poner toda loca ¿Qué es ese sitio? No reconozco ese edificio Esos símbolos Es como si ¿Te suenan de algo? Me duele la cabeza Solo con verlos A mí me duelen los ojos Ya ha cambiado Menos mal Así que Entró en el edificio ¿Qué es ese sitio? Ay no Se va a acercar ¿Qué parece eso? Parece una prisión En las celdas ¿Esos son personas? Está pasando de largo Sin más ¿Qué clase de edificio es? Es interminable Mira Hay alguien ahí delante Ese tipo Se parece Es como Se viene asusto Se viene asusto No entiendo ¿Has entendido algo? Ni puta idea Hermana Voy a subir el volumen ¡No! 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 Tercio Tira de mi mano Y daremos un paseo Ve al cero Dentro del arco perdido Te cederé el cielo Creo que el audio Está en inglés Me quedé escuchándolo Pero Parece que menciona Alguien llamado Oscar Esca Tomamos el control Esca Esca Alguien llamado Oscar No No oigo nada De ningún Oscar No entiendo nada Voy a subir el volumen Un poco más No ¿Estás bien? Ya la chupó el diablo Estaremos de vuelta Después de este mensaje ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! Corte comercial Bien Este es el edificio Correcto ¿Estás grabando? Voy a quitar La tapa De la lente Vamos allá Vale Date prisa Yo le doy al botón Sexto piso Apartamento 608 Parece que has visto Un fantasma Hoy te veo diferente Es el maquillaje Vamos al 608 Vamos a la ventana A ver si cambió algo Creo que no ¿No? No Volver al apartamento Ese es el apartamento Por fin Yo hablo Ahora está más cabreada ¿No? Está como enojada Buenas tardes Somos del canal 8 Hemos venido a hablar Con usted Sobre lo ocurrido ¿No le importa Si grabamos? Yo ¿Se está volviendo A ocurrir todo? Yo pensé que Habían vuelto a ir En una segunda ocasión Quiero hablar Sobre Walter Después de lo ocurrido Tendrá un nudo En la garganta ¿Verdad? Entra Puede que me venga Bien charlar Con alguien No crees que te estás Pasando un poco No Tenemos que investigar Eso Ya la dejaremos Guardar luto Más adelante Vamos Vamos allá Vamos a empezar Algo está mal Dice Vamos a empezar ¿Queréis tomar algo? Té Café No Gracias Ahora dijo que no Bueno Prepararé Algo de todas formas Me vale madre Lo que tú digas Pinche morra Yo me voy a ir A hacer mi café Pólvora Nos vamos A Vaya Vamos a tener Que esperarla Voy A echar un vistazo Por aquí Sí Como quieras Uy Que seca Uy Ahora hay un cuervo Teleforum Este televisor Me da escalofríos Hay algo ahí Right? Hay algo ahí ¿Verdad? A ver Parece que al final Sí que va a llover Qué curioso Ha estado despejado Todo el día ¿Qué hay ahí? Fíjate en ese reproductor De video Puede que ahora Cuesten demasiado Pero seguro que Todo el mundo Se los podrá permitir Dentro de poco Seguro que sí Creo que lo pintó La señora Martins Oye Mira Hay algo raro Colgado en la puerta De entrada Ve y quítalo de ahí Hay tantos libros Walter leía mucho Sí Qué raro Esos libros Son todos Del mismo volumen Juraría que había Un par de botas Aquí cuando llegamos Bueno Nunca se le ve la cara A la señora Vayamos al grano Walter llevó una cinta Al estudio Pero no era La original ¿Verdad? Usted tiene La Tiene Usted Aquí La dislexia Usted Tiene aquí La original ¿Cómo lo sabes? Examinamos La cinta Que llevaba Con él Me gustaría Ver la original Vale Sí La tengo aquí ¿Sabe Dónde encontró La cinta? ¿Este Es el motivo Por el que Habéis venido? Si lo llego A saber No abro La puerta Toma No quiero Ni verla Me iré A fumar Afuera Avisadme Cuando haya Es acabado Deja Déjala hacer Pero tú No lo harás ¿Verdad? Eh Que se ha Quedado Viuda ¿Qué te pasa? No tengo Tiempo Para eso A mí Me la suda Vale Es verdad Todo esto Me está poniendo De los nervios Mira ¿Por qué no vas a ver Cómo está? Me jura aún Entrevístala Era algo que querías hacer ¿Verdad? Ahora tienes la oportunidad A ver si está dispuesta A responder A un par de preguntas Sobre el origen De la cinta Ahí está Respira Respira hondo ¿A qué huele? No es cigarrillo No Céntrate Si logro hacer Un buen trabajo Puede que me den Otras oportunidades Toca ser De reportero Señora Martins ¿Qué ocurre? ¿Habéis terminado? Aún no Juliana está viendo La cinta Mientras tanto Quería hacerle Unas preguntas ¿Para El programa? ¿No debería hacer Las preguntas La chica? En realidad Estaba preocupada Por usted He visto a muchos Como ella En este mundillo Por Walter La gente Que no se detiene Ante nada Bien Vamos a hacer Esa entrevista Más te vale Pensar con cuidado Esas preguntas Me va a estallar La cabeza ¿Cómo estaba Walter aquel día? Normal Como si fuera Un día cualquiera Pasaba mucho tiempo Viéndola Pero actuaba Como siempre Se le veía inquieto Pero Nunca pensé Que haría algo así No sé si sabes Que dejó una nota Me di cuenta Un rato después De que ocurriera Lo único raro De ese día Es que Hizo una copia De la cinta ¿Sabe dónde Encontró Esa cinta? No Tenemos que Investigar eso Creo que Se la trajeron A casa Pero no vi Quién fue Walter Coleccionaba Películas Cintas raras Grabaciones Pensé Que era una más Solo pensar En la chica Viendo eso Sola en el salón De mi casa Me pone La piel De gallina ¿Por qué Le interesa Tanto Esa cinta? La verdad Es que yo también Por supuesto La copia Estaba en blanco ¿Verdad? O se había velado No estoy segura Entiendo Por qué Estáis Tan interesados Es un misterio Después de todo Es que ¿No te parece Que tu compañera Actúa De forma extraña? Estoy Segura De haberla Visto antes En realidad Tengo la sensación De haberte visto A ti también Puede que En el estudio No lo sé No creo No llevo Mucho tiempo Trabajando allí Quizá Por eso No te pareces A ella Al menos De momento ¿Yo? Sí ¿Por qué Estás en esto? ¿Podemos Acabar Antes la entrevista? No No podemos Habéis venido Vosotros Yo no he llamado A nadie Tengo derecho A hacer Las preguntas Que quiera Y soporten Mira Lo entiendo Entiendo Lo que Quiero Lo que Lo de Querer Ascender La fascinación Por lo Sensacionalista Tú también Lo ves ¿Verdad? Esa cinta No nos ha traído Nada bueno Precisamente Por eso Tenemos que Investigarlo ¿Es necesario? ¿Realmente Es la búsqueda De la verdad Lo que os Motiva A investigar Esta historia? ¿O es otra Cosa? Mmm Quiero Mantener El profesionalismo ¿Entiendes? Como Cacha algo Después Del acto Dos Se está Volviendo Todo Más Darks Tengo que Tengo que llegar Al apartamento El apartamento ¿Qué apartamento? 608 Sí Ya está Mantén Esa memoria En forma El número Del apartamento Permanece En tu mente En tu memoria Sí Sí Ya está Había alguien Más Conmigo Ahora no se Acuerda De que iba Con su amiga La reportera Yul Yul Yulana ¿Cómo he podido Olvidarme De ella? El Como que Te preocupas Por tus Compañeros Porque recordaste El nombre De tu compañera Con cada paso Me cuesta Más recordar Esa cinta Lo que vi En ella Se viene Susto Yo creo Veía el pasado De un futuro Que no ha existido ¿En qué futuro Existo ahora? ¿De qué pasado Vengo? El apartamento Ella se quedó Ahí Ya no es El sexto piso Anymore Nunca más Ahora es otro piso Con interrogantes Se escucha Alguien Parecen Parecen sonidos De otra cosa Para adultos Será mejor Grabarlo todo Cualquier cosa Puede Resultar útil Tengo que seguir ¿Es por aquí? No sé Tengo que prestar Atención Huele raro Aquí me recuerda Este olor Mira Si pasó Si pasó El ratón Por encima Se escucha Estática Estática ¿Qué? Ay Ese perrito Pólvora ¿Qué ha pasado Aquí? ¿Qué hace Aquí el perrito? ¿Dónde está Tu dueña? Loyal Boy ¿Dónde está ¿Dónde está Él ahora? Como Chico ¿Cómo se dice? Leal Pólvora ¿Dónde está Tu dueña? Estoy alucinando O El perro Está habitando El apartamento No Ahora no Vamos Pólvora Vuelve aquí ¿Qué le pasa? Acaba de atravesar Corriendo el pasillo ¿Eh? Parece que estaba Sobre una nota Examinar la nota Es una nota No aguantaba más E hice lo que no debía Estoy viviendo El pasado De un futuro Que no ha existido Contemplos Sucesos extraños Hechos efímeros La verdad Y las mentiras No son más Que el sueño De un iluso Si alguien llega A leer esto Que no deje Solo a Pólvora Ella También Uff Me está entrando A vértigo Espera El perro ¿Dónde ha ido? Está abierta La puerta La puerta Pólvora Ni cuando empezó Todo esto Puede Que hace mucho Quizá cuando Solicite el puesto Todo psicótico Ya Pólvora Voy a entrar Ya no es Ese apartamento No es No es ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se viene el susto Se viene el susto Se viene el susto Se viene el susto Está pólvora y está la televisión. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha a assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenho mostrado. Por isso, eu acho que todos sintam mesmo bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortável sua coluna reta e observem como... Sem cruzar as pernas. Vamos a ver a cinta. Ou não? Eu ia colocar, não? Ah, sim. Esta cinta BH é propriedade exclusiva de Comuni TV. Oh, meu Deus. Caros telespectadores, boa noite. Ah, é o mesmo, não? Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente, a minha última. E com ela, trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Que é esse? Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha a assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenho mostrado. Por isso, eu acho que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção. Não conseguimos essas. Recordo essa história. O tempo vem. Llegará. Não, claro que não. Não, claro que não. Não, claro que não. Ok. Como que tem vários finais, Pero Pues hasta ahí fue el juego El videojuego Estuvo muy Me estresó mucho todo el tiempo Supongo que Tienes que hacer todos los finales Como para desbloquear Los otros videos Pero bueno, si quieren verlos ustedes Les Les invito a que descarguen El juego en Steam Y si No sé, si quieren que suba Los demás finales, me dicen En los comentarios, igual También lo podemos volver a rejugar Para conseguir todos los videos Y Sin más Pues antes de despedirme Quiero darles las gracias por ver Este contenido No olviden dejar su like Suscríbanse que es gratis Y además si se suscriben van a tener Suerte 100 años de buena suerte Y Dejen un comentario De que les pareció este videojuego Y si les gustaría que subiera más contenido así Y También recordarles que Tengo mi Patreon Por si gustan apoyarme Monetariamente Ya que aún no tengo el partner de YouTube Les estaré eternamente agradecida La verdad es que Pues A quien no le hace falta Pues soporte económico ¿Verdad? Y Pues bueno Me despido Hasta un nuevo video Adiós ¡Adiós! ¡Gracias!